Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos sintonizan en este momento. Sean ustedes bienvenidos. Bienvenidos al panel de expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín. Hoy en Guatemala se reportan más de 1.500 casos diagnosticados con un 1.9% de fallecidos. En nuestras anteriores conferencias tuvimos la oportunidad de hablar de las características del virus, de su comportamiento, de los posibles tratamientos y de toda la información que está llegando científica y lo que se está investigando acerca del coronavirus. Hoy nos ocuparemos de un tema muy importante y es la salud mental de la población ante los momentos actuales, la pandemia emocional que esto está generando. En esta oportunidad me acompañan dos expertas y nos brindarán un panorama interesante de cómo el aislamiento, la cuarentena, el toque de queda, el desborde de la información, que no siempre es optimista, inciden en los cambios de la salud mental de la población. De antemano agradezco a las dos expertas por su disponibilidad y tiempo de acompañarnos en este momento. Y me voy a permitir presentarlas para que luego pasemos a escuchar sus ponencias. Para esto, primero a la doctora Roxana Ruiz Cabarrús, médico y cirujano, graduada de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín, psiquiatra, tiene una maestría en psiquiatría del niño y del adolescente, presidenta por dos periodos consecutivos de la Asociación Psiquiátrica de Guatemala, presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Centroamericana y del Caribe, miembro honorífico por excelencia en el servicio de la Asociación Psiquiátrica Mundial, coordinadora de conducta humana y psiquiatría de la Facultad de Medicina, fundadora del programa de Wellbeing y Resilencia de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín y es docente universitaria desde hace mucho tiempo. Seguido escucharemos a la doctora Lourdes Corado Aguilar, médica y cirujana, egresada también de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín, especialista en psiquiatría, directora del Departamento de Psicología de la Universidad Francisco Marroquín, catedrática universitaria y psicoterapéutica, miembro de la sección de clasificación y agnóstico de la Asociación Latinoamericana de Psiquiatría. Empezamos entonces con la doctora Roxana Ruiz con el siguiente tema, ¿de qué manera afecta la salud, la actual pandemia, la salud mental de los individuos y qué recomendaciones, doctora, nos puede usted proporcionar? Adelante, doctora, tiene usted el audio. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias a todos, solo quiero conectar acá. Ahí está. Muchísimas gracias por la invitación y espero poder concretar en poco tiempo el tema tan importante de la salud mental en Guatemala y el impacto de esta pandemia. La verdad es que la vida de todos ha cambiado debido al COVID, creo que esto es algo que lo tenemos en la mente, en el corazón y en nuestras emociones y Guatemala no es la excepción. Nosotros los psiquiatras y los psicólogos y expertos en salud mental siempre hemos tenido de alguna manera esta situación de estar ante algo aparentemente invisible, algo que los pacientes dicen, doctora, ¿pero qué es lo que me causa los síntomas? Y no siempre encontramos ese qué es, es algo invisible. Pues ahora algo parecido ocurre de otra manera, aunque sí es real, como lo nuestro. Hay un virus invisible a los ojos del humano, pero que está sacudiendo el mundo entero. La adaptación que Guatemala ha hecho con la apertura de centros de salud especializados a nivel de toda la región del país ha sido importante y nosotros vemos en la línea del tiempo como desde el 31 de enero la prohibición, cuando arranca con la prohibición del ingreso de pasajeros que hayan venido de China, ahí arranca un poco este movimiento brusco, súbito, intenso, inesperado de las situaciones que íbamos a afrontar hasta el día de hoy, 15 de mayo, donde hay más de 1518 casos confirmados de COVID y 29 muertes en este impacto. ¿Pero qué es lo que ocurre? Es interesante que en un corto tiempo, no sólo a nivel individual, sino a nivel sociocultural y colectivo, nosotros los guatemaltecos y muchas personas alrededor del mundo, hemos tenido que buscar un equilibrio, una homeostasis y esto nos hace parte de las herramientas que vamos a trabajar hoy un poco al final sobre la resiliencia que hemos tenido que abarcar en poco tiempo. Eso marca de alguna manera el equilibrio que hemos tenido. Estamos siendo afectados por dos pandemias. La pandemia del COVID-19 que, como les decía, ha tenido frente a nosotros temor, miedo a morir, una imponencia de no poder proteger a nuestros seres queridos, exclusión social de las personas enfermas, exclusión social de los miembros que pertenecen al área de salud o a los que estuvieron cerca de un contagiado. Nosotros a ellos, a esto le llamamos estigma. Los especialistas en salud mental estamos familiarizados con esa palabra, pero ahora nos parece casi impactante ver cómo ante una enfermedad orgánica viene el estigma a todas estas personas que están sufriendo de esto. Y luego, pues definitivamente esta enfermedad tiene un impacto económico, educacional, psicológico, legal y médico y otros más que tal vez no voy a mencionar en este momento. Y esto va a impactar la salud integral del individuo a tal punto que nosotros podamos tener ansiedad, depresión y otras patologías o psicopatologías. El impacto de la cuarentena, entonces, va a generar esta incertidumbre económica como causa primordial en muchos países del mundo. La dinámica familiar y los cambios en el sistema educativo han sido evidentes, punto que tocará la doctora Lourdes Corado más adelante. Y luego tenemos situaciones como el miedo. El miedo es algo adaptativo, es algo que es una respuesta normal, fisiológica del cuerpo. Como cuando nosotros pensamos algo tan simple como me voy a contagiar, me van a despedir, vamos a estar un año entero en cuarentena, hay estructuras y sustancias químicas en nuestro cuerpo funcionando para buscar el equilibrio y la adaptación ante estas ideas o rumiación de pensamiento y cómo nuestro cuerpo y estructuras como la amígdala o el sistema límbico o la ínsula buscan adaptarse a esas situaciones. Entonces, concretamos que el miedo es adaptativo, es funcional, eso quiere decir que no coarta la funcionalidad del individuo y definitivamente la forma que cada uno de nosotros tenemos para expresar ese miedo, para sacarlo. Recuerden ustedes que la energía no se destruye, se transforma. Nosotros hablamos de esa transformación en psicoterapia como la catarsis, la cual se expresa, como decía, individualmente de manera diferente en cada uno de los pacientes. Vamos a pasar a algunas fases en el miedo como la negación, la rumiación, la irritabilidad, la frustración, la incertidumbre o la impotencia. Nuestra capacidad de buscar el equilibrio y la homeostasis en cada uno de nosotros ante estos cambios abruptos, repentinos y bruscos, se trabaja mucho con herramientas y una de las principales es la resiliencia, la fortaleza ante la adversidad. Entonces, luego tenemos los signos de ansiedad. Creo que es importante que de alguna manera con esta conversación que estamos teniendo hoy, nosotros podamos estar alerta a estos signos. El primero que voy a mencionar son los signos de ansiedad. Sentirse abrumado por mucho tiempo, no solo un día o dos días, sino por un tiempo determinado. La preocupación, que tiene dos fases. La magnificación, que es agrandar un problema, hacerlo grande, hacerlo más grande de lo que en realidad es, y la que es un poco más compleja y presenta más un cuadro de psicopatología, es la distorsión de la realidad, donde ya no solo estamos agrandándola, sino ya la podemos distorsionar y nuestros seres queridos lo pueden ver. Por ejemplo, si alguien de nuestra familia se contagia con COVID, pues definitivamente ya está muerto, o sea, o va a morir. O sea, esa es una distorsión de la realidad y se puede así en cualquiera de los temas. El paciente va a tener irritabilidad. Algo que es impactante y que no lo notamos en los signos de ansiedad es la dificultad cognitiva. La memoria y la concentración se ven afectados. Esto hace que tenga un impacto en el rendimiento laboral y académico. Y los trastornos del sueño, que realmente los vamos a mencionar al final, pero debemos de cuidar, sobre todo en esta plática preventiva, de no automedicar esta situación. Luego tenemos los ataques de pánico. Estos son súbitos, es una expresión, digamos, episodica de la ansiedad, en donde el paciente va a experimentar si está en el supermercado o en algún lugar o en un área donde un paciente le tose cerca o empieza a ver un estímulo, lo magnifica, lo distorsiona a tal punto que su organismo empieza con síntomas como sudoración, temblor, mareo, zumbido de oídos, falta de aliento y asfixia o taquicardia. Etimológicamente la palabra angustia significa angosto y eso es lo que ocurre en el interior de nuestro cuerpo. El paciente con un ataque de pánico siente los diferentes sistemas del cuerpo cardiovascular, gastrointestinal, pulmonar, una angostura, se angostan las venas, los vasos para poder respirar y de ahí entonces los síntomas. Y algo importante es que tienen el temor a que ocurrirá un nuevo episodio próximo y eso hace evitar el estímulo que ellos creyeron que fue lo que inició el ataque de pánico. Y no menos importante, los signos de depresión. Nosotros vamos a estar, si esto continúa y no logramos buscar ese punto de equilibrio o la resiliencia ante estos cambios tan súbitos, vamos a tener falta de interés, placer en las actividades, hay sentimiento de inutilidad, culpa excesiva y mencionamos nuevamente los cambios en el ciclo de sueño vigilia, cambios en el apetito, ya sea mucho o poco, pensamientos recurrentes de muerte, como mejor no estoy, mejor no quiero estar pensando en esto, hasta poder llegar a un momento de autoagresión trágico o suicidio. Entonces, esto nos hace estar frente a un momento inesperado en donde nuestra libertad se restringe. Esto genera una frustración, un enojo o un resentimiento hacia aquellos que han emitido las órdenes de cuarentena. Nuestro presidente, los ministros, la gente de los gobiernos, que nos genera esta frustración de no poder hablar con ellos y cada uno de nosotros poderle decir lo que pensamos. Y entonces, pues, nos vemos restringidos en una cuarentena o en este aislamiento. El enojo o la molestia que se marca por la negligencia de aquellos que no cumplen las normas. Yo sí la estoy cumpliendo, pero ellos no. Y eso puede generar violencia también social de alguna manera. Y la estigmatización, una palabra, como les repito, muy usada en la salud mental, pero ahora la vemos aquí presente. Como personal de salud, pacientes que han tenido la enfermedad del COVID, pacientes activos o en recuperación han sido agredidos o han sido estigmatizados, rechazados o alejados de la sociedad. Entonces, nosotros tenemos esto a lo que nos enfrentamos y también tenemos el impacto en los niños o en los jóvenes. Ellos van a tener pesadillas, terrores nocturnos, puede haber algunos accidentes de pipí durante la noche, enuresis. Y este síndrome, que es más en los jóvenes, que se llama el síndrome de fase retrasada, en donde nuestro horario, ciclo circadiano, se mueve y entonces nos estamos acostando. Los jóvenes se acuestan mucho más tarde, pero se levantan más tarde. El impacto cuando las clases empiecen y se reanude una funcionalidad adaptativa ante esto puede ser bastante complejo. Entonces, hay que tener cuidado y prevenir esta situación. El síndrome del domingo por la tarde, cuando, por ejemplo, alguno de los speech o de las conferencias más importantes del presidente son el domingo, los niños van a ir a ver al presidente y esperar si van o no van a regresar a la escuela. Eso es bastante importante, genera síntomas de ansiedad y de disfunción y de inquietud después del almuerzo del domingo. Es importante, para terminar, creo, la diferenciación entre distanciamiento social, cuarentena, aislamiento y soledad. Lo estamos usando, considero, de alguna manera indiscriminada. Entonces, es importante que el distanciamiento, su palabra lo dice, es mantener una distancia segura entre un individuo y otro. Luego tenemos la cuarentena, que implica únicamente a las personas sanas, pero que pudieron estar expuestas. Eso somos la mayoría de nosotros, que es lo que nos está ocurriendo. El aislamiento, en cambio, aplica únicamente a las personas enfermas de COVID. Ya tuvieron COVID y entonces se aíslan en lugares seguros. Y la soledad, que realmente es un estado, una situación en donde el individuo se siente insatisfecho a pesar de tener personas a su alrededor. Es una percepción de aislamiento social. Estadísticas generales que consideré importante compartir el día de hoy con ustedes es que hay un aumento de un 20 a 30% en el consumo de tabaco y alcohol. Día a día se elevan estas cifras. Estas son dadas en un estudio de OMS y en un estudio específico que hicieron en Canadá. Así como también es interesante saber que uno de cada 10 trabajadores sanitarios son infectados por COVID-19. De ahí el apoyo y el reclamo a unirnos a ellos en diferentes maneras. En Canadá, el 47% de estos profesionales de salud mental reportaron la necesidad de recibir apoyo psicológico. Las alteraciones del sueño que mencioné en ansiedad, en ataques de pánico, en depresión, han ido en aumento. A tal punto que en Estados Unidos se menciona que pacientes que no tenían antes alteraciones del sueño, hoy la población puede subir hasta con un 75% que padecen de este estado, digamos, de alteración del ciclo de sueño vigilia. O bien de un estado de hiperalerta. Duermen y despiertan, ¿verdad? Debido a esto. La ansiedad, por ejemplo, quise poner unas cifras en otro continente. En Irán han aumentado un 60% y en Estados Unidos en un 45%. Ya es la psicopatología. Y es interesante, aunque no es actual, o sea, no es por COVID, ha aumentado, no hay datos específicos que yo haya encontrado para compartir, pero que el suicidio, por ejemplo, cada dos horas y media se suicida una persona en España y más o menos 200 personas al día intentan quitarse la vida. Esto hace nuevamente que esta plática cobre relevancia en el sentido de una prevención. Hay varios estudios, como muestro acá, que pudimos utilizar para esta presentación y, pues, que de alguna manera arrasan con, digamos, la información que está en las redes y debemos de cuidar de no alimentarnos tanto y si lo vamos a hacer de fuentes confiables. La última advertencia creo que es importante. Si nosotros presentamos alguna de estas situaciones en donde el miedo, la adaptación y nuestra capacidad resiliente no logró llegar a buscar ese equilibrio o esa homeostasis, entonces entramos en una psicopatología, yo creo que es considerable buscar a alguien o algún experto, ¿verdad? Para que nos trate y no usar nosotros métodos o benzodiazepinas o medicamentos que pueden complicar cualquier otra de las patologías, ¿verdad? Y para terminar, esta sí es la última slide, el término resiliencia. La doctora Andrea López Mato tuvo a bien tener un como neumotécnico, si se dan cuenta, todas las palabras empiezan con I. Ante esta situación negativa, nosotros debemos de buscar todo esto. Solo ayer, después del discurso presidencial, por ejemplo, la última, la ocho, que es la imaginación creativa y el ingenio humorístico tan característico de nuestra población guatemalteca, pues somos una población resiliente, estamos dentro de los países donde más felicidad aparentemente la población tiene en el mundo y esta iniciativa, estoy empezando de abajo hacia arriba, pero sin impulsividad, de empezar un negocio nuevo, de crear algo diferente, tener mucho cuidado en que el impulso no sea el que nos mueva, sino nuestra capacidad racional e intelectual, ¿verdad? O adaptativa. La interrelación, en este caso virtual como hoy, esto que nos une, una independencia y una introspección y espiritualidad. Quiero hacer énfasis que las personas que tienen una espiritualidad o que tienen una religión específica tienen cinco veces menos probabilidad de un intento suicida. Es un dato interesante. Y la imagen corporal, pues es arreglarnos día a día, bañarnos, tratar de limpiarnos, de estar lo más alineados posibles para no sentir que esta crisis nos está impactando. Creo que con esto termino la plática, que no quiero dejarlos con el mal sabor de la psicopatología, sino con el buen sabor de la resiliencia y de que Guatemala es un pueblo que realmente está haciendo su mejor esfuerzo en esta cronología por inventar nuevas maneras creativas de lanzarnos y de buscar la salud, la salud mental y la higiene mental. Muchas gracias. Gracias, doctora Ruiz. Excelente la información que nos ha proporcionado. Nos invita a todos a pensar positivamente en estos momentos cuando estamos inundados de impulsos negativos y de mantenernos sanos no solo físicas, sino también mentalmente. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Tenemos a toda nuestra audiencia, por favor, nos pueden hacer preguntas y al final tendremos un tiempo para resolver algunas dudas de la audiencia. Gracias, doctora Ruiz. Ahora vamos con la doctora Lourdes Corado. La educación en estos momentos ha cambiado tremendamente en todos los niveles y cambió de un día para otro. Básicamente se acabaron las clases presenciales y desde los primeros años hasta las universidades y maestrías todo se ha transformado en una educación en línea. ¿Qué ha ocurrido en este campo? ¿Qué nos puede decir en base a su conocimiento de la salud mental en esta población que donde todo cambió así de repente, repentinamente? Bueno, pues es un gusto para mí compartir lo que ha implicado en la dinámica familiar y la educación esta experiencia con el COVID-19 y una nueva manera de relacionarnos y de vivir para los guatemaltecos y para toda la población a nivel mundial. Quiero traerles esta imagen ya antigua donde nos recordaban la ecología del individuo y cómo la relación con la familia, la comunidad y la sociedad estaba permeada con el input de experiencias y estímulos que nos permitían tener una relación enriquecedora productiva y estimulante. Actualmente esos espacios se cerraron, están sumamente restringidos, lo cual es un desafío para el desarrollo evolutivo personal del individuo, la familia, la comunidad y la sociedad. El vínculo que aún sostiene a muchos de nosotros es el acceso a la tecnología para aliviar esta necesidad de comunicación y de conexión. Pero recordemos que la estructura psíquica humana no estaba diseñada para relacionarse a través de pantallas o de la distancia. Estábamos diseñados para tener espacios físicos y territoriales que nos generarán bienestar y seguridad. Esto es uno de los grandes desafíos que estamos enfrentando como individuos y como sociedad. De manera pues que yo voy a enfocar cómo esta socialización restringida está impactando a la sociedad según las características de cada edad del desarrollo en los niños, adolescentes, los adultos y los adultos mayores. Y me gustaría revisar cuál es el contexto en el cual se encuentra cada grupo de edad. Si revisamos lo que ocurre con los niños, en este contexto la educación en línea o el hecho de no asistir a la escuela. Genera un impacto como de un efecto dominó que trae grandes consecuencias que vamos a ver más adelante. El contexto de los niños también está caracterizado porque demandan más atención de sus padres, quienes probablemente están... Son especialmente vulnerables a la condición emocional de los adultos. su pensamiento mágico, que es el recurso psíquico que les permite dar sentido y orden a lo que están percibiendo en su entorno, los hace albergar pensamientos y sensaciones que pueden ser sumamente desagradables y difíciles de explicar por ellos. Los niños están en riesgo también de no recibir la atención médica recomendada para su desarrollo. Las vacunas o el chequeo de los hitos del desarrollo físico y emocional que caracterizan cada etapa pueden estar siendo pasados por alto, lo cual puede ser inquietante para los padres y para el futuro de estos chicos. Su estimulación está limitada al ámbito de una casa hay pérdida de contacto con sus amigos y como ya decía la doctora Ruiz, hay temor de regresar a clases. Los niños están en un contexto de suma complejidad que se caracteriza por estos elementos y que vamos a ver cómo, en el caso de los adolescentes, comparten algunos, pero los adolescentes tienen otros desafíos. También están sumidos en la educación en línea o no asisten a la escuela y con demanda escolar excesiva. Algunos niños también lo perciben, pero los adolescentes particularmente están siendo saturados por una tarea escolar que pretende suplir la experiencia docente presencial, lo cual está siendo cada vez más cuestionado y ha llamado mucho a la reflexión sobre qué es lo que tenemos que forjar en niños y adolescentes como expectativas en esta etapa, en este periodo en que todos nos encontramos en un cambio tan radical. El adolescente tiene experiencias sociales de validación y sentido de pertenencia que están limitados ahora, cuando ellos urgentemente requieren que sea un amigo de su edad quien le envíe ese mensaje de tú eres importante, a ti te queremos, tú eres valioso, y esos mensajes están siendo limitados. Los adolescentes se enteran de la situación económica y social y tienen una opinión al respecto que no necesariamente es escuchada. Están mucho tiempo expuestos a dispositivos electrónicos y pantallas, con lo cual su ciclo de sueño-vigilia y sus ritmos circadianos se alteran. Hay apremio por privacidad que es difícilmente comprendido. Los adolescentes necesitan espacios a solas. Es posible que no se sientan cómodos sentándose a la mesa a comer con la familia y hay cierta tensión en esta búsqueda de espacios de individuación para el adolescente. Y característicamente, sus intereses y planes vocacionales están en incertidumbre. El adolescente ve su futuro con preguntas que nadie le puede responder y eso genera muchísimo agobio en este contexto, en este momento, de la vida de una joven y de un joven. ¿Cuál es el contexto de los adultos? ¿Se encuentran realizando teletrabajo? ¿Están en situación de desempleo? ¿O están en trabajo con condiciones de riesgo, como ocurre con el personal sanitario, por ejemplo? Hay una pérdida de la separación de lo que era el ambiente laboral y el ambiente doméstico, lo cual genera horarios y rutinas de vida muy, muy difíciles a veces de compaginar. Los adultos tienen una demanda de atención a los hijos y a los quehaceres del hogar o al cuidado de los adultos mayores. Y además están impactados por la incertidumbre económica y social a largo plazo, apremiados por lidiar con información contradictoria. En el caso de los adultos mayores, encontramos a personas en una cuarentena con las restricciones máximas recomendadas, con escasa o nula accesibilidad a la tecnología. Es la población con mayor mortalidad en caso de infección, por lo que vamos a encontrarlos en cavilaciones sobre el propósito de la vida en condiciones sociales limitantes. Es posible que se cuestionen qué sentido tiene seguir vivo cuidándose de no enfermar si lo que implica es estar aislado de sus seres queridos. Estas cavilaciones requieren interlocución, requieren de escucha y requieren conversación. Vamos a encontrar una reiterada necesidad de explicaciones respecto a lo que ocurre. El adulto mayor día con día va a preguntar, ¿pero qué pasó ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Será que ya puedo salir? ¿Cómo están las noticias? Y esta reiterada búsqueda de explicaciones puede ser difícil de ser atendida en la dinámica familiar que ya está bastante distorsionada. Ante este contexto, si notamos todas estas circunstancias que he enumerado escuetamente, vamos a ver que se genera una dinámica familiar alimentada o determinada por el mayor o menor impacto que este contexto le impone, por la forma en que está constituida la familia y por los patrones anteriores que habían de estilos de comunicación y convivencia. La dinámica familiar resultante podríamos llamar que podría ser positiva o negativa, pero como en la vida nada es blanco o negro, lo que generalmente encontramos son familias que han desarrollado una dinámica familiar positiva con algunas características negativas o familias con una dinámica familiar muy negativa y por ahí algunos aspectos positivos que logran rescatar. Vamos a mencionar entonces cuáles son estas características positivas. Hemos encontrado familias que comparten más tiempo, que ahora se sientan a la mesa a comer juntos, familias que se redescubren, que encuentran talentos que no sabían que sus miembros poseían, oportunidad para involucrarse en proyectos comunes de familia, familias que han desarrollado iniciativas para retomar estilos de vida más saludables en lo que comen, cómo se ejercitan, en cómo se estimulan unos a otros, familias con mayor comunicación con amigos y familia extendida por medios electrónicos y han logrado contactarse con personas con las que no acostumbraban comunicarse. También ha sido ocasión para transmitir valores familiares como la solidaridad, el altruismo, la tolerancia, la colaboración y hemos encontrado también familias motivadas para el emprendimiento. Esta dinámica familiar positiva puede alternar o puede matizarse también por situaciones negativas, como pueden ser el descuido de las necesidades de los niños o de los adultos que necesitan cuidados especiales. Hay reporte estadístico de aumento en el uso de la pornografía y juegos de video, rutinas nulas o desordenadas en sus horarios. Hay familias cuyo estatus social o económico está cambiando por el impacto financiero que el COVID ha provocado a nivel nacional y mundial. Puede haber descuido de hábitos saludables y aumento en el consumo de sustancias como alcohol y tabaco, como ya fue mencionado por la doctora Ruiz, y los cuadros psicopatológicos que ella ya mencionó. En ese sentido, los cuadros psicopatológicos dentro de una dinámica familiar negativa pueden empeorar. Y en personas emocionalmente estables, el agotamiento, la falta de sueño, la mala calidad de sueño puede provocar irritabilidad y puede provocar escenas de violencia psicológica, física o sexual que no se habían visto antes en personas que no solían ser violentas, porque estamos ante un panorama donde no todos logramos controlar y autorregular nuestra irritabilidad. ¿Cómo respondemos entonces a esta incertidumbre y a estas dinámicas que son tan difíciles de balancear? Lo que buscamos es experiencias conocidas que nos permiten tener la serenidad de decir, yo sé cómo se sale de esto porque ya lo viví, yo sé que esto va a pasar porque yo ya supe lo que fue. Por ejemplo, ustedes recordarán cuando empezó la restricción social, decían si esto se parecerá al terremoto del 76, si se parecerá a la epidemia del VIH. Buscábamos experiencias conocidas porque eso nos daba la certeza de que sabíamos cómo salir de ellas. Sin embargo, esta no es una experiencia conocida. Entonces buscamos patrones, algo que se repita, algo que me permita predecir qué va a ocurrir después. Si encuentro patrones que se repiten, puedo sentirme tranquila porque sé qué viene después de este momento. Desafortunadamente, no estamos encontrando patrones que se repiten acá, que me den tranquilidad. Busco instrucciones que me digan qué hacer. Y este es el nivel en que están los niños principalmente, que los niños se calman cuando uno les da instrucciones claras de qué tienen que hacer. Al nivel del pensamiento infantil, tener una certeza de que mira, tú tienes que lavarte las manos, tienes que tener esta rutina, tienes que establecer este patrón de repetición de lo que va a ser tu actividad diaria. Y eso alivia. Y los adultos también necesitamos instrucciones. Sin embargo, las instrucciones que estamos recibiendo son contradictorias, son inciertas. Están fundamentadas por principios que no nos hacen sentido. ¿Y qué hacemos ante esto? Buscamos información. Y resulta que cuando buscamos información de la pandemia, encontramos que las líneas de información corresponden a la economía, a la epidemiología, a temas de salud, de política, temas de psicología, temas de educación, temas laborales relacionados con tensión social, incluso teorías conspirativas. O sea que las corrientes de análisis de la información que ha despertado el COVID son de tal magnitud que es extremadamente difícil que una persona pueda procesar toda la información. Y como lo hemos revisado muchísimas veces desde la filosofía de la Universidad Francisco Marroquín, el conocimiento está disperso y tenemos que desarrollar colaboración entre todos para poder llegar a tener ideas de cómo proceder. De acuerdo a la selección natural, la capacidad de colaboración del Homo Sapiens fue lo que lo diferenció de las demás criaturas para poder llegar a poder llegar a vivir en sociedades complejas. Tenemos que desarrollar esas destrezas de colaboración y de interacción social para encontrar respuestas. De manera que para poder ser yo libre de opinar, de colaborar y encontrar esos espacios, tengo que poder ejercer mi libertad. Y esta es la pregunta que me inquieta a mí. ¿Cómo puedo yo ejercer mi libertad con responsabilidad ante una dificultad para encontrar instrucciones que sean congruentes con mi situación personal, individual? ¿Cómo hago para manejar toda esta información? ¿Cómo me reinvento? Cuando yo tengo ese tipo de respuestas, incremento mi posibilidad de sentirme más tranquila porque estoy haciendo algo que es congruente conmigo mismo. Y si yo como individuo me siento más tranquilo, mi familia, mi sociedad, mi comunidad en general va a estar mejor. De manera que yo quiero terminar con estas preguntas. Que nos quedemos pensando, ¿cómo voy yo a resolver como individuo en las diferentes condiciones en que me encuentro? Como adulto mayor, como hombre, como mujeres, los niños, los discapacitados, las personas que están enfermas, las mujeres embarazadas. Cada quien tiene una perspectiva propia y única que requiere ser escuchada, validada y necesitamos compartir entre todos en esta búsqueda de una construcción de cómo yo puedo reinventarme. Y con estas preguntas, les doy las gracias por su atención. Gracias, doctora Lourdes Corrado. Mucho gusto en escuchar esto. Ha sido una excelente charla. Realmente nos ilustró increíblemente bien. Pasamos ahorita a las preguntas. Y tengo acá felicitaciones para ustedes dos, pues, una excelente conferencia. Tengo múltiples felicitaciones. Y vamos a empezar con la doctora Ruiz. José Renan de León pregunta, ¿cómo podemos desarrollar esa resiliencia? Hay varias formas, hay incluso apps, hay sitios en internet donde nosotros podemos buscar las estrategias o formas adecuadas para fortalecer nuestra resiliencia. En realidad hay algo interesante porque se habla en la teoría epigenética que cada uno de nosotros ya trae cierta base biológica para el desarrollo de esta resiliencia. Pero también se habla, por otro lado, de que un individuo resiliente puede contagiar, llamémoslo así, a los demás. Entonces, yo sí creo en la teoría de que la podemos aprender. La pregunta es excelente. Hay varias estrategias. La doctora López Mato, yo quise mostrarles en la última slide cómo ella las va nombrando, ¿verdad? El humor, ¿verdad? La innovación, la creatividad. Son cosas que nosotros debemos de ir fortaleciendo. El individuo tiende a conocerse, a hacer una introspección. Y dentro de esa introspección todos encontramos fortalezas y debilidades. Y la idea es ir buscando herramientas, ir buscando lecturas que nos ayuden a que las partes que creemos que no son tan fuertes, pues fortalecerlas. El término resiliencia en realidad lo adoptamos de la ingeniería, que son estos materiales que se vuelven flexibles a la hora de un terremoto, que son adaptables a estas situaciones. Entonces creo que hay varios lugares y yo les recomiendo, con gusto les comparto, ahí dejé mi correo, las técnicas específicas para fortalecer esa resiliencia. Sepan que se contagia. Y los guatemaltecos la tenemos alta. Gracias. Sí, ayer no había terminado el presidente y ya habían no sé cuántos memes ahí de todo tipo, ¿verdad? El guatemalteco es ingenioso, sin duda. Y humor, el humor, el ingenio humorístico. Sí. Doctora Lourdes, yo tengo una pregunta para usted como catedrático. Sí. ¿Cuál es la dosis de esta enseñanza en línea? Porque obviamente hablamos que a veces los alumnos antes estaban seis a ocho horas en algún curso, en alguna facultad, y hoy siguen siendo las mismas seis a ocho horas, solo que detrás de una pantalla con todos los catedráticos. ¿Hay algo que sea, que haga más eficiente la docencia en línea que la docencia presencial? ¿Hay alguna comparación, hay algún impacto entre estos dos tipos de docencia? O sea, ¿cuál es la dosis de esto? Gracias, doctora Lourdes. La conectividad, estar conectados, no es un recurso para el cual el cerebro humano estaba preparado. Establecer relaciones a través de una pantalla no es una habilidad o una destreza que la estructura psíquica humana estuviese lista para poder enfrentar durante muchas horas del día, mucho menos el aprendizaje. Entonces, si la interacción presencial es lo que naturalmente nos permite conocer en quién confiar, cómo yo adquiero validación social, que es lo que evolutivamente los seres humanos buscamos, en la pantalla se diluye o se pierde esa oportunidad. De manera que el diseño de la cátedra de las clases tendrían que ser con fragmentos cortos frente a la pantalla y con experiencias fuera de la pantalla donde el estudiante tenga oportunidad de desarrollar habilidades creativas, innovadoras, usando recursos a su alcance, materiales de desecho, etcétera, generando modelos alternativos de aprendizaje fuera de la pantalla. Incluso estaba revisando que los terapeutas que están haciendo terapia en línea, algunos están mencionando, están recomendando que tal vez la llamada telefónica, solo de audio, pueda ser lo suficientemente adecuada para que solo por las inflexiones de la voz, los interlocutores puedan sentirse más cómodos y más a gusto en la comunicación que cuando están expuestos a una pantalla donde pueda haber incluso, llamémosle pánico escénico para quienes no estamos acostumbrados a quienes nos estén viendo directamente. De tal manera que lo que se necesita es moderar el tiempo de exposición y eso va a variar de acuerdo a la capacidad cognitiva de cada sujeto. Y tenemos que ser flexibles en ese punto. Ya la doctora Ruiz explicó el deterioro cognitivo de memoria, de atención que hay ante la situación emocional que vivimos, por lo que tenemos que ser muy prudentes y muy comprensivos en cuánto tiempo puede estar consecutivamente alguien frente a una pantalla. Y no solo las clases, doctor Tercero, porque después de recibir clases, muchos estudiantes siguen trabajando en la computadora para hacer sus trabajos, sus proyectos. Entonces resultan conectados 8 o 10 horas ante una pantalla. Eso está incidiendo negativamente en el proceso de aprendizaje. Esto es algo que tenemos que aceptar, que no estaba el cerebro humano preparado para esto. Y tal vez solo agregar, quería agregar yo, con respecto a la patología o psicopatología del niño, yo creo que el niño no se mueve solo, ¿verdad? Y entonces es importante, como mencionó Lourdes, me fascinó el comentario que ella hizo, donde se funde el ambiente laboral con el ambiente doméstico para muchas madres de familia. Entonces creo que ahí es como un estresor sumado al del niño, el estresor de la madre y el estresor del niño. Es porque yo creo que los colegios deberían de tomar una alerta del sistema educativo, sobre todo en niños menores de 12 años, pero en realidad entre 18, para tomar esa alerta, tanto para la salud e higiene mental de la familia como la del niño. A nivel universitario, pues, varía un poco, ¿verdad? Sí, ese es el tipo de situaciones donde yo me pregunto si yo como persona ejerciendo mi libertad y responsabilidad le digo al colegio de mi hijo, mire, este año yo no voy a pretender que mi hijo siga haciendo todo lo que ustedes le están pidiendo. Al final del año yo voy a ver cómo consigo una certificación escolar para que alguien ajeno lo evalúe y aprender destrezas de la vida y que el currículum escolar no sea como esclavizante para el niño, porque los padres y los niños se angustian y se esclavizan de pensar que no están abarcando todo el currículum escolar. Cuando sabemos que el currículum escolar base tiene una disposición y una adaptación distinto al que cada institución privada propone en su oportunidad de posicionarse en el mercado con diferentes destrezas que ofrece. Pero tal vez este es un momento donde podemos revisar de nuestra libertad individual y ejerciendo nuestra responsabilidad, yo qué voy a hacer al respecto de ese tema y crear espacios de discusión sobre el tema. Hay que hablar de esto. Así es. Porque no hay quien sepa la verdad. Nadie sabe qué es lo mejor más que la experiencia íntima de lo que cada uno está viviendo dentro de su propio hogar. Así es. Correcto. Solo tal vez, Roxana, si quieres, podemos compartir un poquito sobre nuestra experiencia clínica. Sí, me parece. Para cerrar, comentábamos, yo no agregué la slide, pero en realidad ha ocurrido algo interesante que también lo hemos comentado con Lourdes y los compañeros de la Asociación Psiquiátrica, en que varios de nosotros hemos tenido que los pacientes que ya estaban ansiosos, pacientes que hemos tratado por ansiedad o depresión, realmente en las primeras semanas, yo diría las primeras cuatro semanas, se estabilizaron. No hay más miedo. Recuerden que para ellos siempre había un monstruo afuera. Es una analogía algo infantil, pero siempre había este monstruo afuera. Y entonces, pues, eso hace que hoy estemos como todos con ellos. Entonces, se han sentido como unidos en ese temor al resto de la población. Y también con los cuadros depresivos. Ahora, el aspecto financiero, si ha aumentado, impactado, no sé Lourdes, ¿qué piensas tú? En las últimas semanas. Autoagresiones. En las últimas semanas, sí. No sé si se recuerdan, pero hace años, cuando hubo esta debacle financiera, años atrás en Guatemala, que incrementó el índice de suicidios. Sí. Y, en efecto, en las últimas semanas, ya la consulta ha girado hacia temas relacionados con el cambio en el estilo de vida por el impacto financiero que ha tenido la epidemia. Y, nuevamente, yo como individuo libre y responsable, tengo que revisar cómo me voy a reinventar ante este contexto. Yo puedo reinventarme, yo puedo revisar qué cambios puedo hacer creativamente en un espíritu de colaboración con otros, de intercambio de ideas para generar nuevas oportunidades para salir adelante echando mano de esto que tú ya hablabas de la resiliencia. Sí. Pero el intercambio de ideas es importantísimo. Atreverme a hablar de lo que me ocurre. Creo que es lo que tú decís. La comunicación virtual en este momento, pero la comunicación es esencial. Esencial. Sí. El conocimiento no lo tiene nadie. No hay una mente que albergue todo lo que pueda ayudarnos a resolver. Es el intercambio de ideas, es el enriquecimiento donde van a aparecer las luces de cómo voy a salir yo de este momento, de esta contingencia. Así es. Vean, tengo aquí varias preguntas. Se las voy a compartir así en bloque porque todas creo que están atadas y relacionadas. Dicen cómo podemos mejorar la resiliencia, cómo podemos mejorar los patrones de sueño. Pero hay una que me llama bastante la atención. Dice, ¿tendremos algún riesgo de desarrollar un síndrome postraumático, de estrés postraumático cuando finalice esta situación? Se las dejo a las dos para ver qué comentarios tienen. Sí, definitivamente yo lo anoté. ¿Y qué observadora? Yo lo anoté en la lista. Creo que comenté que no lo iba a mencionar porque para llenar los criterios según los manuales que nosotros tenemos de estrés postraumático, se menciona un estrés individual en la persona, un impacto, un secuestro, una violación, algo muy puntual dirigido hacia el individuo. Y entonces leyendo yo varios artículos para tratar de compartir con ustedes hoy, se veía que muchos de los que tienen peso prefieren no llamarle en este momento un estrés postraumático. Es probable que esto cambie, como todo, como dice Lourdes, cambie a corto plazo. Se habla de estrés postraumático, sobre todo en las personas que estuvieron en aislamiento total, ¿verdad? En personas que estuvieron ya en, digamos, en Vía Nueva o en los centros de salud especializados que tuvieron COVID y también en muchos de los médicos que están en la primera línea. En ese caso, pues, se podría decir que es diferente a tener solo esta situación de temor o de miedo o de ansiedad generalizada. Pero quiere decir, para ser concretos, que en este momento los manuales diagnósticos y los expertos de la Asociación Americana de Psiquiatría y de Psicología están siendo muy prudentes en poderlo utilizar como tal después del COVID, ahora mismo. Sí, tal vez solo agregar, cuando se trata de desastres naturales, por ejemplo, cuando fue el Cambray, cuando fue lo del Volcán de Fuego, los expertos en atención psicológica comunitaria, lo que nos decían en esas experiencias era que las personas que desarrollaban ante un evento que es puntual, como dice la doctora Ruiz, pero es un incidente que no dura meses, sino que es puntual, ¿verdad? Es un día que ocurre, o en corto tiempo ocurre una erupción, un día ocurre un derrumbe, pero no es continuado, como es este que no tiene precedentes. Cuando eran los desastres naturales, que son puntuales, y ahí sí se hablaba de estrés postraumático, se decía que únicamente del 5, menos del 10% de la población iba a desarrollar síntomas de estrés postraumático, que en realidad la capacidad de adaptación humana se activa ante un desastre natural puntual. Y es posible que algunos de ustedes escuchen de esa experiencia de qué ha ocurrido con los desastres naturales, pero esta pandemia no corresponde a esa descripción porque lo que dice la doctora Ruiz es no hemos estado expuestos a una circunstancia que dura meses. De pronto va a ser un nuevo nombre, el diagnóstico nos sirve mucho para poder entender y en una breve palabra dar una explicación más amplia y de pronto van a ver, se va a nombrar de una manera distinta lo que sea que va a ocurrir después. Excelente. Una pregunta más que se las dejo, dice, ¿qué opinan al respecto del impacto del ambiente físico? Cuarto, comedor, sala, a nivel psicológico. Manteniéndose en un ambiente físico no variable podría afectar la atención, el rendimiento, tanto en educación como en otros ámbitos. Si lo que se pierde en un ambiente físico donde en el mismo lugar yo como, en el mismo lugar recibo clases, en el mismo lugar me regañan, en el mismo lugar mis papás se pelean, o en el mismo lugar la abuela se pone a cantar sus boleros y todo ocurre en el mismo lugar, sí encontramos un gran desafío para la estructura psíquica humana porque el concepto de territorialidad nos da una certeza en que ese spot, como necesitan ustedes, lo ven hasta en las mascotas, ¿verdad? Que saben cuál es el rincón donde se van a echar y ahí nadie los va a molestar. Ese espacio es posible que en casa no se encuentre o hay que nombrarlo y hay que marcarlo y alertar a la familia de que todos necesitamos nuestro espacio personal y privado para diferenciar en dónde hacemos las cosas y eso nos dé alivio a la ansiedad y a la inquietud o a la angustia. Marcarlo con masking tape, ¿verdad? Este es el espacio de Miguelito y aquí, por favor, nadie va a poner sus cosas. O el horario en que yo quiero estar sola por ahora, ¿no? Porque sí necesitamos esa territorialidad. Les quiero compartir que en una anécdota, en mi caso personal, yo diferencié el estudio donde yo realizo la actividad de la universidad y en el dormitorio de visitas que tengo en mi casa es donde es mi clínica. Entonces yo físicamente me muevo de un hogar a otro para que mentalmente pueda cambiar mi sombrero de ahorita que soy, ¿verdad? Luego voy a la cocina y ahí soy la mamá, el ama de casa, voy a la lavandería y ahí es otra dinámica de lo que me toca hacer porque físicamente el espacio nos permite asumir el rol y asumir el enfoque que necesitan las cosas. Roxana, ¿algún comentario tú sobre esto? Sí, no, sobre esto no, yo creo que Lourdes lo habló súper puntual, ¿verdad? Hay que cambiar de áreas. A veces son apartamentos muy pequeños donde no se puede. Hago a forma de comentario. Algunos me dicen, doctora, mire, estoy en el baño, pero mire, mire, ¿verdad? En contra, no estoy haciendo nada malo, sino simplemente no tengo otro lugar más privado que este. Entonces creo que eso es una excelente pregunta y ha tenido un impacto en la dinámica familiar que bien mencionaba Lourdes, ¿verdad? Sí. Ok. Si han visto los cintillos. Sí. Hay una gran cantidad de felicitaciones ahí para ustedes dos. Realmente me uno nuevamente a felicitarlas. Ha sido una actividad sumamente edificante. Hay muchas, muchas, muchas preguntas, pero ya se nos venció el tiempo. Y nada más, pues, tal vez, alguno de ustedes ofreció compartir sus correos para, si hay preguntas, se las puedan hacer. Sí. No sé si eso es posible. Sí. Entonces, nada más quiero cerrar con un agradecimiento hacia ustedes dos, hacia la universidad y la facultad de medicina. Gracias por acompañarnos en este foro, en esta conferencia. Y a los que nos escuchan, nos pueden seguir en medicina.ufm.edu o newmedia.ufm.edu, en donde se va a grabar, o sea, estará grabada para verla en diferido esta conferencia. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias a todo el equipo de la universidad que nos apoyó en esto, porque hicieron un enorme esfuerzo en trabajar en múltiples puntos de la ciudad para poder lograr llegar a todos ustedes y a todos los que nos escucharon. Muy agradecidos. Muchas gracias. Gracias. Chao.